No quiso volver pero yo tampoco, estando a su lado estaba más loco Me lo había jurado y me dejó todo roto y ahora canto a dos tiempos como las motos Mirarte quedarme con cara de otro, pensarte y llorarte darme el sofoco Cachado de hacer pa' valer tan poco y acabar por romper todo lo que Mírame joder, niña que no avanzo, lo intento coger pero no lo alcanzo Me escribo un letrón y en un beat lo lanzo, con hambre de gol como David Zaganzo Y es que ya no puedo, mejor que no pare, que hago tantas cosas de las que no sabes Ceno rapper, depuestro una llave y para celebrarlo esta noche se sale Tú no pares que esto sale solo, escucha sabes que esto vale oro Pillo botella, yo ya no controlo, solo veo el final cuando ya voy a tono Que estoy mejor solo, ya me he dado cuenta, la compañía a veces no me renta Al Cota le gusta, siempre experimenta, luego yo la cago y tú te lamentas Por todo te quejas te llamo Dolores, pa' no aguantarme no veas como joden Me pagas bien poco y no quieren que robe, mejor que le follen pero a todo cristo Que el que no es muy tonto se la da de listo, cuando por la calle se habla por lo visto Que a tomelos cargos y sacan un disco, pa' He jodido con putas, he drogao y sin dinero, me vi en la mala y dimecuantos estuvieron Se acabó preso, tú dile que las quiero La vi sonreír, me hizo sonreír cuando había miedos Salgo del barrio, papá, acabo loco Sé que algún día volveré, pero petado de oro Le prometí llegar lejos y estás que fallo Te vi a pasar, niña, y me partí al cuello Si no es contigo, mi amor, no lo quiero A otra la llamo, beba, solo cuando bebo Sé que puedo triunfar, pero no debo, no puedo Sé que esto es mío si yo quiero Sé que esto es mío si yo quiero Sé que esto es mío si yo quiero Puta, si yo quiero Por ti me mato, por ti muero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!